Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Transmitiendo siempre tango con lo que tengo Seguimos aquí en el barrio de Santa Teresa No Rio de Janeiro, pertinho al Corcovado Tango, con lo que tengo Volví Voltei, estoy de vuelta en el pago Estoy de vuelta en el río En casa, en Santa Teresa Y yo, vos se fue feito para mí Aquí estoy con mis dos granaderos Granaderos, Django y el Negro A correr al monte Y los tucanos Y los monitos Y Ucristos en el Toj Y el mar allá al alcance De la mano Y Chirolita que se reencontró con Manolo Y los limones del Néstor Que le guiñan un ojo a Juana Zurduy Que les concede sombra a las frutillas Y los no me olvides Y ya macé mi pan Y ya estoy marrón Y todo arañado de tanto cortar yuyos Ya fui a la feria de laranjeras Bebí chorino en la caipiría de Luisinho Y ya subí en un bonde Tomé azaí con un pão de queso No largo de los Guimarães Me metí en el cine del barrio Que está protegido por Santa Teresa de Ávila ¿Y qué me encuentro en esa siesta mágica? A Elis y Tom Silencio Si A Elis y Tom Con apetidos sería Elis Regina y Tom Jobim É pau, é pedra, é o fin del camino É un resto de toco, é un poco sozinho É un caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é un lazo, é anzol É peroba de campo, é un no da madeira Dera caenga candea, é un machita perera Película que me arrebató el corazón En la butaca 4 de la fila C Dejé muchísimas lágrimas y suspiros en la con bajo en sol Clase magistral de historia, de música De historia de la música, de humanidad De música de la historia De duda, de amor De saudade, de dolor, de arte De todo, de todo Que maravilla que me regaló la siesta de mi barrio Y en un momento, Antonio Carlos le dice a Elis É o adoro vilalobos É a damés ñátali Y claro, pichinguinha Son los tres a quien más le robo Obvio, porque los amo Dice Sólo se roba a quien se ama Y enseguida aclara Tom Sólo se roba a quien se ama Y ojo, que esa frase no es mía É de Stravinsky Elis y Tom ya viven en mi jardín Elis y Tom ya viven en mi jardín 호 Más Elis y Tom Elis y Tom La ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!